El Mundo Maya Open dio comienzo de manera puntual a las 7.30 de la mañana con la primera salida en el hoyo 1 a cargo del colombiano Jesús Rivas. El mexicano José de Jesús, el camarón Rodríguez, demostró por qué es uno de los favoritos para llevarse el certamen al tirar 65 golpes y un estupendo 7 bajo par en el complicado campo El Jaguar. El estadounidense Dustin Garza se acercó a las tarjetas al mexicano a lograr 66 golpes, 6 bajo par, pero se tuvo que conformar con la segunda posición. Oscar Fraustro fue el segundo mexicano más sobresaliente de la jornada al ubicarse en la quinta posición con 68 golpes y un 4 bajo par. El torneo se reanudará el jueves con los mismos jugadores, pero invertidos en el orden de salida. Terminando la segunda ronda, será el primer recorte. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Calderón López.